¡Oh, y el artículo de mi mamá debe de estar por aquí! ¡Hey, mira quién viene hacia acá! ¡Guau! ¡Qué bien se ve! Aún no te digo la noticia y ya te sorprendes, linda. ¡Ay, no! Es que, bueno, tú... no importa. Bien, chicas, vengo a decirles que obvio, por ser de las más populares, aunque no más que yo... ¡Claro! ¡Eso es imposible! ¡El trono ya está ocupado! Se han ganado un Super VIP Access para ir a mi exclusiva fiesta de cumpleaños. ¡Claro! ¡Ahí estaremos! No lo olviden, próximo sábado a 7pm. Invite a varios de primer año como ustedes, incluso al chico nuevo Fernando. ¡Fernando! ¿Lo conoces? Ah, no, bueno, va en mi clase de ciencias, eso es todo. Pues, yo lo conocí en mi clase de inglés y me pareció muy lindo. ¡Ay, sí! ¡Lo es! Bueno, nos vemos en mi casa, sábado por la noche. ¡Adiós! ¡Claro! ¡Allí estaremos! ¡Pero por supuesto que ahí estaremos! ¡Obvio! No nos podemos perder una fiesta como estas. Es una de las chicas más... ...asombrosas y populares que hay. Sea como sea, nosotras iremos a esa fiesta. ¡Y mucho más iba a ir Fernando! ¡Uy! Claramente veo al sistema opresor en estas dos manchas de aquí. Pero espero que la próxima vez se enfoque más en este frutero, señorita. ¡Ups! ¡Lo siento, maestra! Aún así, ¡buen trabajo! Hola, sistema opresor. ¿De nuevo olvidándote de las manzanas y uvas de tu clase? ¿Qué haces aquí? ¡Me interrumpes! Uy, sí, la artista. Y no quiere ser interrumpida ni siquiera para darle la buena noticia... ...de que su mejor amiga consiguió boletos para los Tango Mango este sábado. ¡No! ¡Oh, sí! Asientos de primera fila para este sábado. ¿Cómo los conseguiste? Estaban agotados hace días. Pues ya sabes, el amigo del amigo de mi amigo. ¿Irás conmigo? ¡Por supuesto! Eso no me lo pierdo por nada. Aquí tienes el último reporte, Héctor. Perfecto, hermano. Eso sería todo por hoy. Gracias. Nos vemos en la fiesta anual de la oficina, ¿no? Ah, sobre eso. Creo que no podré ir. ¿Sucede algo? Una bebé de seis meses que no me deja dormir. A todos nos pasó. ¡Anda, ve! Será divertido. Lo siento. No encontré una niñera para mi hija, para poder así estar libre este sábado. Ah... ¿Sabes? Creo que tengo una solución. Hola, cariño. ¿Qué milagro verte por acá a esta hora? Preferí salir temprano del taller y seguir trabajando un poco en casa. ¿Ya llegaron las chicas? Sí, están en su habitación y afortunadamente no se han aventado nada. Pues creo que tengo un plan para que eso de cero pleitos sea para siempre. ¿De qué hablas, Héctor? Ya lo verás. ¡Chicas! ¡Ya llegué! Necesito decirles algo. ¡Bajen! ¡Ya voy, papá! ¡Ok! ¡Ya bajo, Héctor! ¿Qué sucede, papá? ¡Héctor! ¿Qué pasa? Ya no grandes noticias, ¿quieren? Si es sobre su divorcio, soy todo oídos. ¡Ja! Eso no lo había pensado. Ok, sí quiero esa gran noticia. Bueno, ya que veo que ustedes dos empiezan a llevarse también, les tengo un plan para este fin de semana. Y ¿saben qué es lo mejor? Lo harán juntas. ¡Ya me estás poniendo nerviosa! ¡Ay, ya, Héctor! ¡Ya vinos! Bien, pues cancelen todo para este fin de semana. Ustedes serán las niñeras de la pequeña hija de mi compañero de trabajo, Armando. ¿Qué? ¿Yo cuidando a una bebé? Así es, Bianca. ¡No puedo sola con esto! Pero no vas a estar sola. Ahí tienes a Rebeca. Pero, papá, ya tengo plan para el sábado. Conseguí boletos para Tango Mango. Y yo tengo una fiesta importante. ¡Que vaya a ella! Una fiesta no se compara con conseguir boletos exclusivos. ¡Que cancele su fiesta! Es que en verdad no sabes de quién es esa fiesta, ¿cierto? No es cualquier fiesta. Es el evento del año en la escuela. Pues por eso lo digo. Eso es cualquier cosa. Chicas, por favor, evitémonos esto, ¿quieren? Ambas estarán aquí el viernes y cuidarán a la hija de Armando, mientras él y su esposa nos acompañan a cenar a la fiesta anual de la oficina a Verónica y a mí. Pero... Ya lo escucharon, chicas. Las dos irán. ¡No! Eres tú la que debería cancelar sus planes. Yo no lo puedo perder esa fiesta. ¿Y se puede saber por qué tanta insistencia con esa fiesta? No creo que vaya a ser muy diferente a todas las demás. Pero... ¡A ti! ¿Qué más te da? Yo quiero ir y punto. Pues sí, sí me importa porque no quiero perder mis boletos por una tonta fiesta. No es ninguna tonta fiesta. Tu concierto es ridículo. ¡Tú cancela! No, tú cancela. Las dos cancelan sus planes. Las dos irán y punto. Verónica, se nos hace tarde. Ya baja. Voy, solo me falta el perfume. ¡Ay! Eso dijiste hace media hora. ¡Ey, Lara! Gusto en verte. ¡Ay! Ahora ya tiene una nueva amiga. ¡Ja! ¿Yo amiga de ella? Hola, Héctor. No, yo... ¡Estrella! ¡Qué sorpresa! Vienes por Bianca, ¿verdad? ¡Ja! Ah, ok. Ahora entiendo. ¡Hola, Lara! ¡Amigui! ¡Llegaste! Bien, chicas. Nosotros ya nos vamos. Mucha suerte en su primera noche como niñeras. Cualquier cosa nos pueden marcar. ¡Adiós! Adiós, chicas. Cuiden bien a esta bebita hermosa. ¡Adiós, chicas! Creo que por esta vez nos conviene hacer una tregua y trabajar en equipo. Esto no huele nada bien. Será mejor que entre todas cuidemos a la bebé. ¿Qué onda con estas? No lo sé, pero síguenle la corriente. A ver qué pasa con todo esto. Mira, pequeñita. Mira como el juguete no llora. Pero nosotros sí. De estar escuchándola a ella. ¡Ya cállate, estrella! Solo es para tratar de calmar a la bebé. Sí, pero mientras a nosotros nos dejas los oídos taladrados con tu voz chillona. Mi voz no es chillona. ¿Verdad, amiga? Ah, bueno, es evidente que no podemos hacer esto juntas. Nosotras nos molestamos más las unas a las otras que lo que llora la bebé. ¿Y qué propone la señorita? Es mejor trabajar entre todas, bla, bla, bla. Pues las dos dejamos compromisos importantes, así que propongo que nos tornemos para cuidar a la bebé y así podamos ir a nuestros compromisos. Obviamente, no me da confianza lo que dices, pero tiene sentido. Es más molesto tener que convivir con ustedes que cambiarle un pañal apestoso a esa niñita. Pues sí, es así. Creo que nosotras podemos irnos primero a la fiesta, porque su concierto es más tarde. ¿Y qué garantía tenemos de que regresen? Pues... La fiesta es tipo no muy lejos de aquí. Dejaremos el auto de estrella como garantía. ¿Cómo? Tranquila. Iremos a la fiesta un rato y volvemos para que ellas vayan a su concierto. Y de nuevo cambiemos turnos. ¿Les parece? Está bien. Denos las llaves. Trato hecho. Pues bien, a lo que vinimos. Véstelo, dije. Cuidar a una bebé no es tan... ¿Qué decías? ¡Ey, chicas! ¡Hola, Fernando! A ver, intenta contándole un cuento. Pero no me sé ninguno. Entonces, lo que sea, pero dile algo. Ah, este... Estaban tres cochinitos y el lobo los cachó en el bosque porque iban con su abuelita. Pero la abuelita era bruja, que vivía en una casa de dulces. Y entonces los cuerquitos corrieron y se encontraron con el hombre de jalata. Tú estás mezclando todos los cuentos. Te dije que no me sabía ninguno. Ok, intentemos otra cosa. ¿Y tu hermana? ¿Hermana? Sí, Rebeca. Hermanastra, no es lo mismo. ¿No vendrá a la fiesta? Ah, no lo creo. Creo que tiene otros planes. Lástima que no viniera. Hubiera estado genial. Creo que a ella le gustan otras cosas, como conciertos y eso. ¿Y Rebeca? Ay, ya estamos afuera. Que se las arreglen solas. El concierto ya va a empezar. Si ninguna de nosotras está ahí, nos quitan la opción de los boletos VIP. Mejor me voy a adelantar en lo que Bianca llega. Está bien. Si Bianca no llega aquí en cualquier momento, la voy a... ¿Estás segura? Imagínate que tus papás hablen y ella en venganza le diga que huiste de ahí. ¿Quién es la princesita de la casa? Tú sí eres una verdadera hija. Ay, no, tienes razón. Vámonos de aquí. Ups, necesito arreglar mi maquillaje. Ahora vuelvo. Ay, por fin llegaron. Este problema ahora es suyo. ¡Ay, no! ¡Me lo perdí todo! ¡Wow! ¡Pero qué concierto! Beca, por fin llegaste. Pero demasiado tarde. Lo lamento. Te perdiste de algo bueno. Y me lo digas. Pero da la casualidad de que soy la mejor amiga del mundo y te conseguí esto. ¿En serio? ¿Un pase de backstage? ¡Increíble! ¡Vamos! Es todo tuyo, Beca. Solo pude ganar uno. Es lo justo. Yo escuché el concierto, tú el backstage. ¡Eres la mejor! Te espero con la maquinita de popó andante. ¿Dirás una bebé? Es lo mismo. La fiesta iba genial y tuvimos que regresar por Rebeca. Lo sé. El amigo de Fernando es lindo. Tiene un diente chueco, pero se ve bien. Ay, y juro que sentí una conexión con Fernando. Lo sé. Las cosas con él van mejorando. Lástima que no tuve más tiempo para descubrirlo. A menos que... Ay, ¿qué se te está ocurriendo? Solo serán unos minutos. En lo que veo, si él siente lo mismo, ¿no? Pero no me puedes dejar aquí sola. No, yo no puedo. ¡Claro que sí! ¡Eres la mejor, amigui! ¡Adiós! ¡Bianca, no! ¡Regresa! ¡Por aquí! En un momento estará contigo la banda. ¡No lo puedo creer! ¡Bianca, qué bueno que llegaste! ¡Es una gran fiesta! Mis fiestas siempre lo son. ¡Diviértete! ¡Hey, Fernando! Creo que este es el mejor look que te he visto hasta ahora. ¿Tú qué haces aquí? Pues vine a cuidar a la niña. ¿Y Bianca? ¿Y Rebeca? Hey, chicas. ¿Cómo va todo por allá? Nosotros ya estamos por salir de la cena y la verdad pensamos en llevarlas a una cena a un lugar donde ustedes quieran. Lo hicieron muy bien. Ahora nos vemos, ¿vale? ¡No puedo creer que estoy aquí! ¡Me encantan! Sal corriendo de ahí. Tus papás vienen para acá. Si llegan y no te ven, Bianca quedará como la buena. ¡Eso ni de loca! Te lo dije. Tus padres están por llegar y si no estás aquí, Rebeca será su consentida. ¡Eso jamás! Lo siento, Fernando. Debo irme. Tengo una carrera muy importante que ganar. Bien. Ya estamos a punto de llegar. Ay, ¿dónde están? Ya es muy tarde. No aparecen. Ay, ¿dónde están? ¿Dónde están? Ay, Rebeca. Le dije que no se quedara tanto tiempo. Seguro Bianca la van a cachar y a Rebeca no. ¿Con qué te fuiste de nuevo a tu fiesta? Y tú tampoco volviste de tu concierto, ¿eh? De esto se va a enterar tu mamá. No, sí, antes. Entera tu papá de lo que hiciste. Lo dudo si yo llego primero. La que llegara primero, soy yo. ¡Chicas! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegaron! ¿Y ahora? ¡Rápido! ¡Hay que limpiar! ¡Hola, chicas! ¿Y Bianca y Rebeca? ¡Ehm! ¡Ehm!